¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque hoy tenemos otro video. Y bueno, como ya habré abrigido el título de este video, hoy les voy a estar mostrando mi colección de paletas de sombras, obviamente de maquillaje. Hace un par de videos atrás les mostré mi colección de perfumes y veo que les encantó mucho porque es un video que ha tenido muchas vistas. Y hace un año atrás hice mi colección de paletas, pero está como que renovada. De hecho, si es que me siguen por Instagram, saben que hace unos meses me casé y cuando me mudé, depuré algunas paletas que no usaba. Se las regalé a algunas primas, a unas tías, a unas amigas también y pues ahora tengo otras paletitas. Algunas han quedado, pero son poquitas, así que bueno, tengo bastante y este video creo que va a ser súper largo. Espero que no, para que no se aburran, pero comencemos. Espérense. Antes de comenzar, no olviden de seguirme en Instagram y en Facebook, que es como MayraSumMakeup. En Instagram los dejo aquí abajito para que vayan a suscribirse y no se pierdan los maquillajes que posteo por ahí, ni mis stories donde a veces hago... les mando... les mando, no. Les enseño algunas recetitas o las recetas que compro, en fin, cosas variaditas. Y si les gusta este video, no olviden de darle un like y suscribirse a mi canal acá en el botoncito rojo donde dice suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Ahora sí, comencemos. Bueno, yo he, digamos, agrupado las paletas por marcas y que así, en ese orden, digamos, se las voy a estar mostrando. La primera marca que les voy a mostrar es de color pop. Son todas estas. Les voy a enseñar así súper rápido. Tengo este cuarteto de... no es un cuarteto, es un pack en el cual vienen cuatro sombritas en las cuales... Les voy a mostrar. A ver, me viene... espero que se note esta rojita que es una... es un pigmento prensado en realidad. Les voy a hacer swatch súper rápido para que vean las sombras, ¿ok? Este color cobrizo es una sombrista ultra glitter y así es como pigmenta. Es súper pigmentada. Las sombras de color pop son súper pigmentadas. Pigmentadas. Pero digamos que en este formato siempre tienen que asegurarse de cerrarlas bien porque suelen secarse. Esto es en el tono Let Me Pass. De hecho, el pack en el que viene se llama Bad Fierce Kinch It. Aquí está. Y si no pronuncie bien se los voy a dejar por aquí para que puedan leerlo. Esta de aquí, la que sigue, es una color mostacita que también es una ultra glitter. Y... ah no, esta es una ultra metálica. Pigmenta, sí. Es acá la segunda. Son súper pigmentadas. Y esta rojita de acá es un pigmento prensado en el tono Monkey Business. Y les voy a hacer un swatch súper rápido. A pesar que es un pigmento, se siente así bien suave. Y es súper pigmentado, como pueden ver. Y esta de aquí me tocó rota. Y es en el tono Flipper. Y es una... también una ultra metálica. La verdad sí la uso, pero con mucho cuidado porque obviamente pues no la voy a agotar. Y aquí está. Es más que todo como un brillito. La siguiente paleta es la de Elsa que hizo Disney en colaboración con Colourpop. No, Colourpop en colaboración con Disney de la película Frozen 2. Y viene con este espejito así súper grande. Y estos son los colores. Miren, súper pigmentado. Súper pigmentado, en serio. Ah, y viene en la parte del medio. Esta sombrita de acá es un glitter prensado. No, se llama Harry. Viene entre nueve sombras. Y creo que el precio, si no me equivoco, es de 12 dólares de la paleta solita. Es súper linda. Y de hecho, si quieren saber más sobre esta paleta, les voy a dejar por aquí arribita cuando hice el unboxing, cuando compré todo el pack de esta colección de Elsa. Ahora, la siguiente paleta es Blue Moon. También es el formato de nueve sombritas. Ah, un detalle que se van a dar cuenta es que a mí me encanta guardar las paletas en su caja. Porque, no sé, siento que me van a durar más o no se me logran. No lo sé. Pero simplemente me gusta guardarlas así. El empaque es de plástico. Y lo que dice Blue Moon es este, como que un azul metálico súper bonito. Igual viene con un espejo enorme. Vienen nueve sombritas. Y bueno, estas son como que unas paletas monocromáticas que saco de todos los colores. Hay verde, fucsia, naranja, amarillo, azul, morado. Miles de colores. Pero son así. Esta de acá es obviamente la Blue Moon. Obviamente son colores azules. Y les voy a hacer swatch a ver a tres sombritas. Este azul es mi favorito. Ay, ¿por qué no se nota? ¿Es en serio? ¿Y si lo leo más? Es un celeste así súper prendido. No es azul, es celeste. No sé, siento que mi cámara no le hace justicia. Espero que cuando empiece a editar el video se note. Pero sí, los colores son súper, súper, súper pigmentados. Y como les digo, el precio de las paletas de Colourpop son súper cómodos. Estas de acá, si es que no me equivoco, están 12 dólares. Pero igual voy a saber mejor el precio acá abajo. Voy a buscar en la página web. Pero lo chévere es que a veces sacan ofertas. Y pues las puedes comprar a un precio mucho más económico. Y esta de acá, la que sigue, es la Hoo Hoo Honey. Que obviamente también es de las paletas monocromáticas que sacaron. Y obviamente es la amarilla. Y igual, es de plástico. Las letras están como que en dorado metálico. En la parte de atrás viene el nombre de las sombritas. Aunque acá también adelante viene. Igual viene con un súper espejo. Ahí se ven los colores. Este de acá, la sombrita del medio. Igual es un glitter prensado súper bonito. Les voy a hacer suave. Espérense que me limpio esto primero. Son súper pigmentadas, de verdad. Ahora, la que sigue es esta paletita. En la que me vienen 8 glitters. Y cuatro pigmentos neones. No tiene espejo. De hecho, cuando compras esta paleta, te viene solamente la paleta sola y los pigmentos por separados. Porque la paleta es imantada. Entonces, aquí tú vas armando como más te guste. Y todo eso. A ver, le voy a hacer swatch solo a dos glitters. Se transfirió casi todo. Quedó solo un poquito en mis dedos. De verdad, son súper buenos. Yo creo que hasta no necesitas pegamento de glitter para aplicarte ese producto. Pero digamos como que si lo quieres asegurar mejor en tus párpados, sí puedes usar un pegamento para glitter. Pero no es necesario. Como pueden ver, se adhiere súper bien, súper bien. La paleta que sigue de Colourpop es esta de acá. Que es de... Es la paleta de villanos que sacó Colourpop en colección, en colección. En colaboración con Disney. Y es una de mis paletas favoritas, si es que ustedes saben. Miren. No trae espejo, pero miren los colores. Súper bonito. ¿Cuántos vienen? 3, 2, 5, 15 colores. Creo que esta paleta está a 24 dólares. Los colores son de verdad súper lindos. Les voy a hacer dos swatch, ¿ok? Ok, vamos a hacerle swatch a Diablo y a Jessman. Diablo es este verde. Y Jessman es este moradito medio azulado. No sé cómo es, duro cromático. Esta paleta me encanta. Les digo súper rápido porque tiene colores neutros. Y tiene como que pops de color, pero sombríos. O sea, no tiene un fixe así súper potente ni nada por el estilo. Y por último, la última paletita de Colourpop que tengo es esta. Esa no es una paleta, es una caja en realidad. Cuando Colourpop creo que salió de aniversario o cumplió un año más, algo así de su creación, sacaron como que esta colección que se llama Party Talk. En la cual te vienen seis sombritas. Digamos que en el empaque original que ellos siempre manejan, pero todas tienen escarchitas. Son súper pigmentadas y tienen escarchitas. Les voy a hacer un swatch. ¿Ven? Son como que metálicas. ¿Cómo la definen ellos? Solo dice que es una super short castrino. O sea, como que una sombra extrema o algo así. Pero básicamente todas son así en este formato. Que son como metálicas, pero tienen escarchitas. Y vienen en color fucsia, amarillo, coral, azul, marrón. ¿Y esta qué es? Esta es una combinación de fucsia con naranja. A ver, aquí le he hecho swatch a cuatro de ellas para que la puedan ver. Y son súper bonitas, súper pigmentadas. Y con escarchitas, como les digo, ¿no? Bueno, terminamos con Colourpop y ahora seguimos con la marca Dabal. Y la única paleta que tengo de la marca Dabal es la Nude Tude. De hecho, esta fue la primera paleta que me compré, digamos, cuando ya me empezó a gustar mucho más el maquillaje. Porque antes solo usaba marcas de catálogo, la verdad. Y cuando llegó la marca acá a Perú, fui y la compré. Esta paleta me encantó. Viene con un espejo súper grande. Venía acá con una brochita que ya se me perdió. Y, este... Chicos, ¿saben qué? Para no hacer este video tan largo, solamente les voy a mostrar la paleta. Y por mis stories, cuando cuelgue este video, cuando poste este video, les voy a estar mostrando los swatch. Mis stories de Instagram les voy a estar mostrando los swatch. Porque, de verdad, si no me voy a demorar la vida. Porque tengo un montón de paletas. Y hasta que haga swatch y luego me limpie y sé que... No, o sea, es terrible. Les voy a mostrar los swatches por mis stories de Instagram. Así que, tienen que seguirme en Instagram, pero no se pierdan cómo pigmentan estas paletas. Bueno, regresando al asunto. Este... En esta paleta vienen, este... Colores neutros, como les digo. News. Vienen desde los más claritos hasta los más oscuros. Pigmentan súper bien, de verdad. Pigmentan súper, súper bien. Pero, la verdad, estos cuatro... Estos cuatro primeros colores jamás he usado. Porque, no sé, no lo siento... Son colores como que no usables. Es un amarillo, un blanco. Y estos rosados son demasiado satinados. O sea, no me gustan. Estos de acá sí los usé un montón. Y, de hecho, me acuerdo que lo usaba en mi cartera porque me encantaba. Pero, ahora ya no lo uso mucho porque tengo otras paletas que seguimos mostrando. Ahora, la siguiente marca que sigue es la marca Amore Youth. No es una marca muy conocida. O sea, tengo estas dos paletas de esta marca. Y las paletas son súper económicas. Y, digamos que sí están... Para el precio, están bien. O sea, no son una... No tienen una pigmentación así, wow, un montón. Pero están bien. Creo que cada una está... Si mal no recuerdo. Está a $25. No estoy segura. Pero creo que yo me compré en una oferta las dos por $30. Y por eso me las compré. Ah, ya, esta es la Bubble Pop. Vienen 32 colores. Viene con un espejo así enorme igual. De muy buena calidad, por cierto. Vienen esos 32 colores que hay verdes, azules, colores nudes, por aquí también. Viene de todo. Vienen sombras mate, metálicas, satinadas. Y hay un tipo de sombra que no he visto en ninguna otra paleta. Que aquí las llaman... Se llaman Foil. Y es... 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 No. Desculpe, pero tengo que hacer swatch de esto. Son súper suavecitas. Súper suavecitas. Y pigmentan así. Seguramente la cámara para variar no le va a hacer justicia. Pero son súper pigmentadas. Esta era la Bubble Pop. Y acá... Esta de acá es la K-Pop. Ups, se me cayó la caja. Esta de aquí es la K-Pop. Es así, rosado, bajito. Igual vienen 32 sombras con un súper espejo. Y acá vienen colores más marrónes, más rosados. Esos son los colores. Igual vienen sombras mate, sombras glitters prensados, sombras metálicas, shimmer y todo lo demás. La siguiente marca es Beauty Creation y tengo esta paletita, la Unicorn Dreams. Este es este... Es como se llama holográfico, ahí está. La caja es así, holográfica. Y tiene un cachito de un unicornio acá. Es súper linda la caja. Y esta es la paletita en sí. Voy a abrirla y sacarle su plastiquito protector. Es una paleta de puros glitters, como ven. Puros glitters. Esta parte de aquí no es de vidrio ni nada. Es un plástico como acrílico, pero delgadito. Y no tiene espejo, obviamente, como pueden ver. Pero los colores son súper bonitos. Ahí está, ahí lo ven. Son súper bonitos. Esto sí, a diferencia de los glitters de color pop, le tienes que poner como que pegamento para glitter para que se pueda adherir por completo. Se adhiere, pero no tanto. Entonces, yo creo que sí debes usar un pegamento para glitter. Ahora, la siguiente paleta que tengo es esta de acá, la Princess Doll. Que es de una youtuber paraguena, que es de verdad súper... La admiro mucho porque son unos maquillajes así alucinantes, súper bonitos. Es una capaza. Estoy segura que todo el mundo la conoce. Y si no la conocen, pues vayan a seguirla. Vayan a suscribirse a su canal. Allá, su canal es Kawaii Doll 1. Y ella sacó esta paletita en colaboración con la marca Ducolor. La caja es exactamente igual a la paleta, a la portada de la paleta. Este cartón prensado. Bien, esa es la foto de ella. Y viene con un espejo grande. Ah, la brocha la tengo por ahí guardada. Viene con una brocha y vienen 21 colores en esta paletita. Y un detalle súper lindo es de que cada sombra tiene el nombre de una de sus sobrinas y de sus hijas. Y bueno, y de su último hijo que se llama... André. Aquí está, que existe el verde. Súper lindo. Miren los colores. Son súper pigmentados y la gran mayoría son colores mates. Vienen tres sombras brillositas con shimmer. Y no cuatro y un glitter que es este dorado de acá. Ah, obviamente me olvido decirle un dato importante. Esta youtuber es peruana. Es una peruana que vive en Japón. Así que si pueden comprar la paleta. O sea, si les ha gustado pueden comprarla. Es súper buena. Y su precio creo que es de 29 dólares. Y hace envíos a Perú. Y lo pueden buscar en la tienda virtual de la marca Do Colores. D-O-C-O-L-O-R. Do Color. O Do Color. Y la pueden comprar en la página web de la marca Do Color que se escribe Do Color. Así que si les gusta pueden ir a comprarla. 29 dólares. Súper accesible. Ahora, seguimos con la marca Anastasia Barbell Hills. Esta es la segunda paleta que me compré. Luego la que... Las de Tapaán. Y esta paleta de acá... Yo la... Yo sigo desde hace tiempo a Rosy McMichael. Y ella decía que esta paleta era lo máximo. Y estaba así como que... Ah, tengo que tenerla. Tengo que tenerla hasta que me la compré. Y mire. Viene con un espejo que no les ha sacado el práctico protector. Porque me da pena. Viene con una brochita. Y estos son los colores. Son colores neutros. Pero digamos que acá han neutros marrones. Y acá han neutros rojizos. Vienen con sombras mates. Y metálicas. Es súper bonita esta paleta. Y el forrito es de tela. Es como de... No me acuerdo. A terciopelo. A terciopelo no. De terciopelo. Ahora, la que sigue también de Anastasia Barbell Hills. Es esta de acá. La Norbina Vol. 3. Y esta de acá yo no me la compré. Tuve la gran suerte de ganarme en un sorteo que realizó la tienda Primar. Primar es una tienda por Instagram que vende productos originales. De alta gama, de gama baja, media y todo. Y hace envíos súper rápidos. Así que pueden ir a checar su página. Ya miren. La paleta es de plástico. Es bien pesada, la verdad. Tiene como un espejo enorme, enorme. Estos son los colores. Súper vibrantes. Tienen 25 sombras y los cuadraditos son bastante grandes, como pueden ver. Ahora seguimos con la marca Huda Beauty. La primera paleta que tuve es esta de acá, que es la Desert Dust. Y de hecho, esta me la regaló mi papá con mi cumpleaños. Obviamente él no sabía. Yo le pedí que quería esta paleta con mi cumpleaños. Es una paleta de un paquete súper lindo. Ah, la caja sí es diferente. Simplemente es morada. Y dice Huda Beauty. Y aquí es la cara de Huda. Y por dentro la paleta viene con igual, con un espejo grande. Y estos son los colores. La que sigue es esta de acá, que es la última que salió. Que es la Mercury Retrograde y que me moría por tenerla. Y pasaron mil cosas para poder obtenerla. Pero bueno, aquí la tengo. Ah, la cajita ya no es de cartón, sino es de plástico y es transparente. Cuando he sacado la paleta, ven. Es transparente. La caja anterior de la de Sardaz era este cartón prensado. Y esta es de plástico. Y la voy a abrir para que puedan ver. Igual viene con un espejo grande. Y estos son los colores. Vienen bastantes colores neutros, pero new. Pasteles, digamos. Y también las sombritas que vienen con brillo. Son colores como que más pastelosos, rosaditos, súper bajito. Lilita. Dorado bien bajito. O sea, brilloso, pero no es un dorado así chillón. Sino es como que más nude. Igual coral. Son colores... Las únicas sombras fuertes creo que son estas dos. Que están abajo, que son mate. Y esta azulita, que se llama Mercury. Y de hecho, que hace alusión a la paleta. Ahora seguimos con las paletas de BH Cosmetics. Y de hecho, son de las primeras que me empecé a comprar por cantidad. O sea, digamos que seguido. No es que me traje toda la tienda. Y antes, si ustedes ven mi primer video de mi colección de paletas. Van a ver que la gran mayoría son de la marca BH Cosmetics. Y ahora solo tengo cuatro paletas. O sea, las demás las regalé y todo eso. Porque en vez de que venzan, prefiero que otra persona las use y les saque más provecho. Ya, ok. La primera que me quedó de esa primera colección. Fue esta paleta. Que es de BH Cosmetics. Que hizo una colaboración, una youtuber que se llama Sanso. Que es una maquilladora. Bueno, no sé si es maquilladora. Pero su canal de YouTube, obviamente, es de belleza. Y me parece súper chévere. Porque, miren, se abre así. O sea, tiene dos portitas. Dos tapitas. Y ambas tienen espejo. Y por un lado te vienen sombras. Que son sombras neutras. Pero son muy pigmentadas. O sea, no al extremo de que, ajá, te vas a marcar en difuminar. Son súper prácticas. Pigmentadas, prácticas. Y por este otro lado, ahí vienen qué? Vienen labiales. Lamentablemente, ya no está a la venta porque fue una edición limitada. Hay otras creo que de Sanso, pero son puras sombras. Ya no viene con labiales. Pero a mí me pareció súper cool o súper chévere. Porque, o sea, imagínate que necesites, no sé, ir a una reunión. En la, no sé, del trabajo, por decir, en una reunión. O te vas de viaje. Simplemente llevas esta paleta y tienes labiales y tienes sombras. O sea, no necesitas llevar tanta cosa. No sé, me parece súper innovador. No sé, no sé por qué me he sacado unas paletas así. A mí me parecen, no sé, cuando los verutos son compactos. Cuando una paleta te viene con varias cositas. A mí me gustan mucho porque las puedo hacer andar en mi cartera. Y es, obviamente, una paleta multiusos. Esa era la palabra que estaba buscando. Es una paleta multiuso. Y por eso me encantó. La que sigue es esta Galaxy Cheek. Como ven, la cajita es igual al empaque. Y como se pueden haber dado cuenta, siempre guardo mis paletas con su caja. No sé por qué. Bueno, viene con un espejo grande. Bueno, mediano en realidad. Y todas las sombras que vienen acá son sombras con brillitos o con shimmer. Y hace alusión a los planetas y a las constelaciones. Por ejemplo, obviamente todos son inglés. Pero las sombras se llaman Sol, Júpiter, Prometeo, Afrodita. Creo que tiene como que... VH Cosmetics tiene como que varias paletas que hacen referencia a las constelaciones y cosas así. Y porque hay otra que se llama, creo que Aurora Boreal, que no la tengo. Pero tengo la Supernova. Que es básicamente como que la prima de la otra paleta. De la anterior que les he mostrado. Esta es negra. Como pueden ver aquí... Ay, es al revés. Es este así como que... La vía láctea. No, es una estrella fugaz. La vía láctea. Es una estrella fugaz. Igual, viene con un espejo mediano. Y vienen con estos colores que son como que más sutiles. Más como que no convencionales. Más serios. Yo los veo como colores más serios a comparación a la otra. Miren, experiencia. Miren, estos son colores como que más llamativos. Y estos son como que más serios. Y la última de VH Cosmetics que tengo es esta de aquí. Que es la Carly Babel. De hecho, creo que ya sacó otra paleta más. También esta es... No, había sacado una primera paleta que era una chiquita. Luego sacó esta que era la edición deluxe. Y me parece haber visto que hay otra. No estoy segura. Ah, no. Carly Babel se acorde de una colaboración con Anastasia. Estoy muy pavada. Ya, bueno. El empate me encanta porque es como que un árbol. Ay, ¿por qué la cámara no capta? Pero es súper linda esta paleta. Y viene con un espejo así grande. Y la paleta obviamente es grande. Es así. Acá vienen seis iluminadores. Y estas de acá son tres por seis. Dieciocho sombras. Ahora, esta paleta. Hubo un tiempo en el cual cuando terminé de hacer mi curso de maquillaje. Que comencé a maquillar a otras personas. Y esta paleta la utilizaba mucho para maquillar novias. Porque son colores muy lindos. Como puede ver. Son nudes pero un poquito prendiditos. Tienen sombritas con brillitos. Tienen sombras mate. Y estos iluminadores eran un golazo. Porque te vienen iluminadores fríos claritos y cálidos más oscuros. Entonces, por ejemplo, si tú eras una persona que tiene la piel blanca. Obviamente estos iluminadores de acá que son más oscuros no los podías usar. Entonces lo puedes usar como sombra porque pigmenta súper bien. Los iluminadores son buenazos. Y utilizabas obviamente esta parte de acá como iluminadores. Y si eres una persona de piel oscura. Utilizabas estos de acá. Los iluminadores oscuritos obviamente como iluminadores. Y estos iluminadores claritos los usabas como sombra. No sé, me parecía una paleta así estupenda. Y de hecho a esta paleta le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Porque la primera vez que la usé fue para maquillar a mi prima. Que se casó. La maquillé en su boda. Y compré esta paleta especialmente para maquillarle a ella. Porque los colores eran preciosos. Y de verdad quedó súper lindo. Ya vamos terminando. Lo que sigue es esta paleta de la marca Too Faced. Que de hecho es una colección de Navidad. Y está como que les muestro más a detalle cuando hago mi haul de compras en Sephora de Cancún. Y les voy a dejar por aquí el link del video para que vayan a ver todas las cosas que compré también. Es una paleta como les digo de edición de Navidad. No tiene espejo. Pero el arte es súper bonito. Es con alto relieve. Es como que una casita. Son varios componentes. Y esta es la paleta de ojos. Viene con una paleta para rostro. Viene con rímel. Viene con un labial. Y viene otra paleta más chiquita con glitter. Que ahorita les voy a enseñar. Bueno, es así. Es como que la base de la casita. No tiene espejo. Y estos son los colores. ¿Cuántos colores vienen? 3, 2, 5, 4, 20. Son 20 colores. Ahí están. Mírenlo. Son neutros. Pero también tiene pops de color. Vienen sombras mates. Son más sombras satinadas. Y sí. Las sombras satinadas son un golazo de verdad. Pigmentan súper bien. Y lo bueno. No es lo bueno. Es algo que me gusta. Es que huele a galletas. Huele a galletas recién horneadas. Y junto con esta colección. Que también es de la marca Too Faced. Viene esta paleta chiquita. Que supuestamente simulaba la puerta. Una cosa así. De hecho, es imantada. Se queda ahí pegada. Así que esta es la puertita. Y en la puertita viene el hombre... ¿Del hombre de nieve? No. La galletita de jengibre. Lo abres. No tiene igual este espejito. Pero te vienen... Cuatro... Ahí está. Cuatro glitters. Y dos sombras mate. Ahora pasamos a la marca Morphe. La única paleta de la marca Morphe que tengo es esta de acá. Que hizo en colaboración con Jeffree Star. De hecho, se llama Morphe por Jeffree Star. Igual la tengo en mi cajita. Pero está un poco mal trecha. Hasta con su bolso de volumen que tengo. Y es así. Es rosado pastel. Aunque atrás es fucsia. Es súper grande. Pero es livianita. Viene como un súper espejo. Y viene... Es de tres, dos, cinco, tres... Treinta. Treinta sombras. Esta es una combinación me extraña de colores. Porque vienen verdes. Vienen colores... No sé. Bueno, acá viene fucsia. Acá vienen negros, grises. Y en esta parte de acá vienen como que neutros corales y vainillas. Ahora, algo que sí tengo que confesar. Es que al principio no me gustaba tanto esta paleta. Porque... A ver, yo... A mí me gusta mucho la marca Jeffree Star. De hecho, ahorita les voy a mostrar las paletas que tengo. Y las sombras son súper pigmentadas. Y yo pensé que esta paleta iba a ser así de súper pigmentado. Pero no. O sea, tampoco digo que no pigmenten. Sí pigmentan, pero no con la intensidad de las sombras de Jeffree Star. Como que tienes que trabajarlas un poquito más. Y ya la he estado usando un poquito más. Y sí, sí me gusta, la verdad. Sí me gusta. No he probado todos los colores aún. Porque es como que son colores bien raros algunos. Y no me imagino usándolos. Pero sí, nada. O sea, simplemente esa era mi apreciación. De que en un primer momento como que me desilusionó. Porque pensé que era así súper pigmentada. Como las paletas de Jeffree Star. Pero no como... Obviamente la fabricó Morphe. En colaboración con Jeffree Star. Entonces, la verdad es que no tengo ninguna otra paleta de Morphe. Como para decir... Para comparar. Digamos si la formulación es parecida a otras paletas. O esta de acá en especial. Es como que la tienes que trabajar un poquito más. No lo sé. No tengo otra paleta de Morphe. Tendría que comprarme para comparar. Pero no. Bueno, y para terminar este video. Vamos a terminar con la marca Jeffree Star. Y la primera paleta que yo tuve de él es esta de acá. Que es la Blood Sugar. Nunca terminé de entender si parecía un botiquín. O un café de VHS. Esta es la cajita. Es blanca. Que dice Blood Sugar. Y la paleta es así. Es como un maletíncito. Y esto de acá se siente como plastificado. Y para abrirlo acá tiene sus ganchitos. Lo abres. Y viene así. Con un espejito. Y te vienen ¿cuántas sombras? 18 sombras. Que en un principio cuando tú la ves. Tú piensas que son todas colores rojizas. Pero no. De hecho las únicas sombras rojizas que vienen son estas de acá. Las de la última hilera. Y acá abajo te vienen colores nude. Colores neutros. Colores neutros. Neutros. Colores neutros. Y acá te vienen moraditos. Y acá un dorado. O sea. Puedes tranquilamente hacerte un look así súper extravagante. Con estos colores rojos morados. Pero también puedes hacerte un look súper natural. Súper sencillo. Como para el día a día. Porque tienen colores súper usables. Miren. Me encanta porque desde que Joffrey Star sacó su línea de maquillaje. Y sacaba sus primeras paletas androgyne. Y todas esas. Quise tenerlas. Pero cuando sacó esto fue como que. En serio esto fue un boom. Porque nunca he visto un empaque parecido. De hecho creo que es el único. O la única paleta que maneja este tipo de empaque súper linda. Pero no sé. Luego sacó la Blue Blot. Que no la tengo. Y luego sacó. Si es que mal no recuerdo. La Jail Breaker. Que es. Si la tengo obviamente. Porque aquí la están viendo. Es una paleta mucho más colorida. Es pesadita. La caja es blanca. Como que tiene así chispazos de color. Y la paleta es rosada. El típico rosado de Joffrey. No sé. Creo que amo el rosado. Igual es acá Jail Breaker. Tiene el símbolo de Joffrey Star. Y acá las salpicadas de color. Son como que en alto relieve. O sea. La paleta es mate. Bueno no mate. Es como satinada. Y los colores son como en alto relieve. Y brilloso. Luego abres. Igual. Tiene un súper espejo. Y te vienen. 24. 24 sombras. Como les digo. Es más colorida. Ahí está. Pero también tiene sus colores neutros. Como por ejemplo. A ver. Por ejemplo. Esta parte de acá. Son como que colores más suavecitos. Más pasteles. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Acá también tiene colores suaves. Y de hecho. Solo creo que esta parte de acá. Son como que los más coloridos. Pero sí. Es un. Ah. Y lo bueno. Es que las. El tamaño de las sombras de Jeffery. Son grandes. Y obviamente son súper pigmentadas. No he probado ninguna. O no tengo ninguna otra paleta. Que la haya superado en pigmentación. No lo sé. A mi manera de pensar. O no sé. La manera que yo hago la aplicación de las sombras. Las de Jeffery me parecen que son súper pigmentadas. No tengo otras paletas que pigmenten tanto. Me encantan los colores. Y de hecho. Esta la utilizo mucho cuando hago por Instagram. Esos maquillajes así. Todos coloridos. Y extravagantes. Que me gusta hacer. Obviamente no para salir a comer el pan. Ni nada. Pero simplemente. No sé. Me gusta hacerlo y punto. Y bueno chicos. Estas han sido todas las paletas que ahorita yo tengo. Espero que les haya gustado mucho el video. Y que no haya durado tanto. De verdad. Espero eso. Como les digo. Los swatch. Les voy a mostrar por Instagram. Porque al principio comencé haciendo. Pero sentía que el video iba a demorar demasiado. Entonces. Básicamente. Como que el video se tornó. En mostrar todas las paletas que tengo. Y como que darle ciertos gatitos por ahí. Que si me gustan o no me gustan. De hecho me gustan. Porque las tengo. Si no me gustan. Yo las hubiera regalado. O hubiera tratado de darle otro uso. Pero nada chicos. Como les digo. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así. No olviden de darle un like. Para seguir haciendo este tipo de contenido. Y nada. Les mando un besito.